Otro punto de Jalisco, siete muertos fue lo que dejó un enfrentamiento entre hombres armados y agentes estatales. Carla Méndez, voy ahora contigo, adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, en donde esta mañana se registró un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos de la Fuerza Única Regional, y es precisamente aquí en donde nos encontramos, en donde los elementos realizaban un recorrido de vigilancia cuando fueron recibidos a balazos por los ocupantes de dos vehículos blancos. Comentarte que al repeler esta agresión, los elementos de seguridad lograron abatir a siete sujetos. Dos más lograron darse a la fuga, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Se ha informado que en este sitio fueron aseguradas armas largas y cortas, así como los vehículos en los que viajaban estas personas, con reporte de robo. Hasta el momento los trabajos en la zona continúan, también en Aguascalientes, en los límites, en la frontera sur, se reforzaron precisamente la seguridad, esto por elementos de la Policía Municipal y Estatal, para evitar que presuntos delincuentes ingresaran al Estado. Este es mi reporte. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Carla. Permanecemos pendientes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.